Un árbitro brutalmente agredido, un estadio enardecido y un equipo tras las rejas en una comisaría. ¿Por culpa de quién fue todo esto? De Pelé. ¡Oh my goalers! Abróchense los cinturones porque están por ver uno de los amistosos más violentos e insólitos de la historia del fútbol. El día que Pelé fue expulsado y se desató el caos. Era hace 1968. La selección colombiana iba a jugar los Juegos Olímpicos de ese año y en la previa se preguntaron, ¿cuál sería el mejor rival para prepararse? En esa época no había dudas, el Santos de Pelé. El astro brasileño ya había ganado dos Copas del Mundo y dos Copas Libertadores para entonces. Era el rival perfecto. El día 17 de julio, el Santos fue invitado a disputar un amistoso en El Campín, histórico estadio ubicado en la capital de Colombia. Todo estaba dado para ver un gran espectáculo. Las 57.000 entradas rápidamente se agotaron. Colombia entera quería ver al mejor jugador de la historia. Ah, perdón, les dijimos que era un amistoso, ¿no? Bueno, los amistosos en el fútbol para 1968 eran muy distintos a los de ahora. Pelé salió al campo de juego para enfrentarse a la selección colombiana y en el estadio no entraba un alfiler. Sin embargo, a los tempranos tres minutos de juego empezó a formarse el caos. Colombia abrió el marcador y automáticamente el juez de línea levantó la bandera. Pero el árbitro principal, Guillermo Chato Velásquez, estaba convencido que el delantero colombiano estaba habilitado. Cobró igualmente el gol y Colombia pasó a ganar 1-0. Al ver eso, el capitán de Santos, llamado Lima, le dio una patada al juez central. Recuerden que en 1968 aún no existían las tarjetas y menos el VAR. Lima fue expulsado y aún así este intentó agredir mientras se iba una vez más al árbitro. Sin embargo, se avecinaba lo peor. A los 42 minutos, Pelé cayó en el área y pidió penal. El árbitro dijo, siga, siga, y la figura del Santos lo insultó en la cara hablando portugués. Por el idioma creía que no le iba a entender, pero el juez conocía cada una de esas palabras. Yo hacía 20 días había llegado de un torneo en la frontera con Brasil. Lo primero que uno aprende de otro idioma son las groserías. Y Pelé me las dijo todas. Yo le respondí en portugués, usted está equivocado conmigo. Le señalé la salida y él se marchó de la cancha. Chato había expulsado nada menos que a la gran estrella de la noche. El jugador que todo el país había ido a ver. Se desató el caos. Según contó el propio juez, de los 28 miembros de la delegación de Santos, 25 le intentaron pegar. Pelé, quien estaba camino al vestuario, no fue uno de ellos. Ante tamaña violencia y visiblemente golpeado, Chato debió correr fuera del estadio custodiado por la seguridad. Lo insultaron los jugadores brasileños y el público local. Lo acusaban de haberles arruinado el partido. Sin embargo, la figura de Pelé todo lo puede y ocurrió el milagro. Con el juez central exiliado, un juez de línea lo reemplazó para poder continuar el partido. ¿Cuál fue su primera decisión? Que regrese Pelé. El astro ya estaba por irse del estadio cuando le pidieron que vuelva al campo de juego. El primer y único futbolista en la historia que vuelve a jugar habiendo sido expulsado. ¡Oh, Rey Pelé! Santos volvió a contar con su máxima estrella y remontó el marcador. Los brasileños ganaron 4-2 con Pelé marcando uno de los goles. Todo el estadio lo ovacionó y terminó siendo la noche que querían ver los fanáticos. La historia parecía tener un final feliz hasta que la delegación de Santos salió del estadio. El árbitro agredido los había denunciado ante la policía. El plantel brasileño, con Pelé incluido, terminó en la comisaría local. Debieron pagar una multa económica y pedir perdón públicamente por lo sucedido ante la prensa. ¿Qué pasó con el juez Chato? Las heridas afortunadamente se curaron y siguió dirigiendo. En la Copa Libertadores de 1970 fui designado para un partido en Porto Alegre, Brasil. En el hotel me encontré a Pelé en la recepción. Fui a saludarlo y me dijo, ¡Oh, Velázquez bandido! Y me abrazó. Después, en el Mundial de México 70 nos volvimos a ver. Incluso me invitó a mí y a mi familia a su partido de despedida en el Cosmos de Nueva York. ¿Ganar tres Mundiales te parece difícil? Imagínate ser expulsado y que te manden de regreso al campo por pedido del público rival. No te pierdas este video donde te contamos la verdad acerca de la brillantez de Pelé. ¡Gracias por mirar!